Bueno, pues seguimos con la secuencia. Quiero comentarles que este equipo de trabajo que ven ustedes acá, porque la Secretaría de Educación hizo equipo con nosotros en esta horizontalidad, créanme que tengo 38 años de servicio, he pasado más de cinco reformas educativas y es la primera vez que hay una Secretaría de Educación Pública. Aparte, que se sienta a la mesa a trabajar una propuesta de trabajo para ustedes, padres de familia, para ustedes maestros, para el público en general. De verdad, yo tengo años, años en este negocio de ser docente y ver por el interés superior de la nación, que son los estudiantes. Entonces, me dirijo a ustedes, padres de familia, que muchos de ellos han de ser, fueron mis alumnos en su momento, no hagan cuentas, por favor, no hagan cuentas. Entonces, con mucho cariño, de verdad, les comento, porque ustedes como medios de información, pues no saben qué pasa atrás de todo esto. Entonces, sí es muy interesante saber que un secretario de Educación Pública pues se siente a la mesa con unos maestros. Perdón por la palabra, porque entre los docentes decimos una palabra, como dirían los lingüistas, creadas con imaginación. Somos gruperos, andamos en el grupo, nos vamos con los chicos. Entonces, como gruperos que somos, hoy me toca presentarles la parte de este proyecto que se llama Conservemos la Flora y la Fauna. Este proyecto a mí me gustó mucho y es muy pensado, porque yo estoy en el área de Educación Especial. Efectivamente, la Secretaría de Educación mencionó otro lugar, otro espacio en donde estaba, pero los maestros somos errantes y extranjeros en las escuelas, entonces nos dedicamos a transitar para apoyar la educación. Yo estoy en el área de Educación Especial desde el 2018. Y a estos chicos de Educación Especial, pues muchas veces ustedes no los voltean a mirar, pero dejen avisarles, padres de familia, que hay algo que se llama Centro de Atención Múltiple, que son escuelas en donde los estudiantes tienen derecho a cursar la Educación Básica, desde inicial hasta secundaria. Y aunque tengan tres o cuatro discapacidades, los niños son sujetos de derecho y van a la escuela y tienen sus clases. Entonces, estos libros de textos maravillosos fueron pensados también para estos estudiantes. Esta primera lámina que trae la portada de proyectos comunitarios, que es de quinto grado, tiene algo muy interesante. Si ustedes, medios de comunicación y padres de familia pueden hacer este close-off que le llaman, pueden identificar la identidad mexicana, las cordilleras, qué tal, de dónde sale el mezcal y el tequila, y además también tenemos a la familia y a la escuela en comunión. Este es el momento que todo el tiempo hemos tenido con los padres de familia y les agradecemos a todos los docentes enormemente en que hayan estado ustedes al pendiente de sus hijos como estudiantes o como ese equipo ampliado que hicieron en la pandemia. Entonces, derivado de ese compromiso que tenemos mutuo, es que está esta propuesta de proyectos comunitarios. Bueno, decía Enrique y decía Caro, el STEAM que es en su traducción, sus palabras en español es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, es la propuesta de trabajo y la metodología que se trabaja acá. Déjenme decirles que a veces las ciencias o la comunidad científica, pues muchas veces ha buscado la manera de cómo incorporar más adeptos a estas comunidades. Entonces, estos libros traen esta propuesta. Entonces, lo voy a decir con cariño, papás, mamás, de verdad, esta propuesta trae algo muy interesante. La información al día de hoy está a la mano de un clic, hay mucha información, estamos en la era de la información. Entonces, toda esta información los estudiantes la tienen a la mano de un clic. ¿Qué es lo que nos propone la metodología STEAM para tanta información que los niños tienen? Porque también los chicos con discapacidad, pues tienen discapacidad, pero tienen un nivel de indagación muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que nos propone? El campo formativo tiene como propuesta STEAM, pero este campo formativo tiene este logo. El logo, para los que nos están escuchando, tiene una forma que tú le puedes dar ese significado y ese sentido. En este caso parece un ADN, ¿no? ¿Qué más parece? Parecen unas poleas. Entonces, cada uno de los campos formativos tiene un icono de representación. Eso, para los estudiantes que tienen discapacidad y no tienen todavía el manejo de la lengua materna, en el caso de español, o para los estudiantes indígenas que su lengua originaria es otra y los libros vienen en español, pues entonces la iconografía les va a ayudar a identificar con mayor facilidad esta parte. Entonces, este campo formativo pretende dentro de sus objetos de aprendizaje, que es lo que nosotros vamos a trabajar, padres de familia, es que los estudiantes comprendan y expliquen los fenómenos y procesos naturales, como el que va a pasar el 21 de agosto, ¿no? El 21 de agosto vamos a tener un eclipse, entonces ellos pueden empezar a ver este tipo de cosas de una manera razonada, con toda la información que hay. También les ayudan a indagar, interpretar, modelizar, argumentar y explicar el entorno. ¿Y eso qué hace? Que se hagan cargo de su aprendizaje. Por lo tanto, este campo formativo ayuda a los estudiantes a resolver un problema determinado o a explicar lo que sucede a su alrededor, de una manera gradual, razonada, vivencial y consciente. Esa es la puesta en marcha. Bueno, ¿qué es el pensamiento científico desde la propuesta de STEAM? O sea, ¿a dónde nos lleva? ¿Por qué es tan importante? ¿A qué se refiere esa transdisciplinariedad de las que tanto han estado escuchando ustedes, padres de familia? Bueno, pues no es otra cosa que tenemos las diferentes áreas, que es ciencias, tecnología, arte, matemática e ingeniería. Déjenme contarles que todos los ingenieros o los que se dedican a ciencias están más que contentos, ¿verdad? Porque estamos reforzando y apoyando que haya una comunidad científica dentro del aula y que esta comunidad científica le apueste a que desde la ciencia desarrollen interés y comprensión del mundo. ¿Pero de qué mundo? Del mundo vivo, del mundo material y del mundo físico. Entonces, no es cualquier mundo, es un acercamiento a esa realidad en la que los estudiantes están. Estamos hablando de la nación de México, no estamos hablando de las ciudades, estamos hablando de todo el territorio nacional. ¿A qué nos apoya la tecnología desde esta mirada? Ah, bueno, pues el conocimiento científico nos ayuda a darle solución a una necesidad. Hay una chiquita en Chiapas que hizo un prototipo para Wi-Fi, porque allá no hay señal. Entonces, esta parte ya resolvió una necesidad. Entonces, también la ingeniería es una forma de aplicar creativamente estos métodos científicos y matemáticos. Y estos métodos científicos y matemáticos nos aposan para poder tener una vida humana de una manera más confiable, de hacer estas redes de colaboración, de la reconstrucción de un tejido social, que mucha falta hace en algunos entornos. Y no una reconstrucción del tejido social para una ausencia, para una evidencia específica de la paz, porque la paz no es una ausencia de conflicto. Entonces, en esta reconstrucción de esta vida humana, forma parte también esto. Ahora, tenemos a la matemática. Quiero mencionarles, padres de familia, y ustedes lo saben mejor que nadie, y medios de comunicación, todos los bebés nacen con el constructo del lenguaje matemático. Todos tienen un pensamiento matemático. Desde que el momento en que el bebé está esperando que le den de comer, y mide el tiempo a través de comida en comida, él ya está haciendo esta aproximación y noción. La doctora Irma fue labrada, nos hablaba constantemente. Los estudiantes de preescolar tienen ya nociones matemáticas, los estudiantes de primaria igual. Entonces, los niños no salen despegados de la matemática, los niños ya traen el lenguaje matemático y las nociones. ¿Qué hacemos en la escuela? Sobre todo en quinto grado, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, pues vamos a ver que esta capacidad numérica nos va a apoyar desde estos proyectos a poder interpretar, analizar la información que está a la mano de un clic, simplificar, resolver problemas y sobre todo, evaluar riesgos y tomar decisiones. Entonces, el mundo y los estudiantes de quinto grado, desde preescolar hasta superior, se tienen que manejar por la toma de decisiones y hacerse cargo. Y otra parte muy importante, el arte, ¿no? ¿Qué nos da el arte? Bueno, pues el arte nos hace esta parte del refinamiento del sistema sensorial y perceptivo, y además hace que tengamos el cultivo de la capacidad de imaginación. Yo no soy experta en arte, pero cualquier persona que es experta en arte te dice, ¿no? Que bueno, una parte del arte es esa representación y para tener una representación de lo que ellos están imaginando y creando, te ayuda a toda esta parte sensorial y de percepción. Mis estudiantes, digo mis estudiantes no como un ejercicio de posesión, sino de responsabilidad y compromiso del área de educación especial, tienen un nivel sensorial impresionante porque se compensa esas características en el caso de ellos. Bueno, pues entonces, este campo, este proyecto de conservemos la flora y la fauna, igual se asume desde una cotidianidad, efectivamente, como decía Enrique y como decía Caro. Esta cotidianidad, por ejemplo, es del trayecto de la casa a la escuela. Yo ahorita le pregunto a los presentes que están aquí, ¿cuántos árboles hay de la casa hacia acá en el trayecto que ustedes han visitado? Inmediatamente van a empezar a meter en su imagen mental este trayecto de su casa hacia acá y van a tratar de visualizar, no es pregunta de examen, no ven a pensar, pero sí por lo menos estamos haciendo ese ejercicio que constantemente hacemos con los estudiantes. Y los ejes articuladores que son estos, me van a decir, oiga maestra Nora, pero ¿por qué tantos ejes? Bueno, porque el eje de inclusión forma parte de esta identidad de los estudiantes, el pensamiento crítico que ya lo expliqué hace un momento, la vida saludable que no se refiere a la ausencia de enfermedad, sino a la reconstrucción de ese entorno en el que tú vives y cómo lo conservas. En la parte de apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura, ya no es leer y escribir para apropiarte de la cultura, ya es apropiarte de las culturas a través de la lectura y escritura. Y leer y escribir no es hacer actos, sino leer y escribir es leer esta realidad, escribir a partir de otras formas de expresión. Y artes y experiencias artísticas desde esta mirada sensible de los estudiantes, que imaginan y crean. Bueno, pues empezamos con este recorrido. El primer momento, ¿cuáles son los saberes de nuestra comunidad? En este apartado, desde hace mucho tiempo, y los docentes como conocimiento de causa, siempre hacemos una pequeña revisión. ¿Qué saben los estudiantes de esto? A esto se refieren los conocimientos previos. Sus hijos siempre traen conocimientos de otros lados e información de otros lados. Ustedes sabrán que no es lo mismo un niño que vive con los tarahumaras, a los niños que viven, por ejemplo, en Oaxaca o Veracruz. Ese recorrido geográfico y territorial no es el mismo, sin embargo, tienen unas habilidades impresionantes de observación, a diferencia de los niños que viven en la ciudad. Y no por la determinación del estudiante, sino por la parte del espacio. Entonces, en esta parte vamos a revisar, en esta introducción del tema, iniciamos con los ejes de simetría. Te dice, en este proyecto, por indacación, en compañía de tu comunidad, te aventurarás en la creación de un hotel entomológico para preservar las funciones de los insectos. Para ello reconocerás, identificarás y clasificarás distintas figuras con ejes de simetría. Ustedes sabrán que en los noventas, todos aquí son muy jovencitos, yo creo que no se han de acordar, pero cuando uno venía en la carretera en los noventas, se llenaba el parabrisas de insectos. Ahora yo los invito a que vayan a la carretera a ver si tienen insectos en el parabrisas. ¿Eso qué significa? Que nos estamos acabando la población de los insectos. Por lo tanto, introducimos en el tema a los estudiantes y al introducirlos al tema, y vemos estos conocimientos previos, incorporamos desde la vinculación con el libro de saberes, el concepto de simetría. Decía Caro, pues es mi glosario, yo los llamaba mi gogle, mi gogle material, porque ahí viene todo lo que quiero saber, todo lo que usted quería saber acerca de… así le hubiera puesto yo el nombre, porque ahí viene este gogle material, en esta parte. Por lo tanto, vamos a empezar con estas rutinas de pensamiento que el pensamiento crítico te da, con el lenguaje matemático de la mano. ¿Qué significa esto? Vas a indagar, ¿qué se va a hacer? En cada pregunta de indagación son tres preguntas en los conocimientos previos, no se me pierdan. Y entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Quién es? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Etcétera. Y los estudiantes van a desarrollar estas preguntas. Y el demás van a establecer conclusiones. Muchas situaciones de los problemas matemáticos decían, es que no lo comprende porque no aprende a leer. No, la comprensión es todo un proceso. Y aquí en esta parte de la comprensión, es donde establecen conclusiones, analizan, sintetizan y clarifican los conceptos. Vean todo el recorrido de la estructura del pensamiento científico. Y por último, socializamos y aplicamos. La interacción dialógica desde el pensamiento científico para construir saberes, se requiere de una socialización. Por lo tanto, en esta parte van a socializar y van a aplicar. Y aquí es el momento donde aplican todo lo que conocieron a través de los ejes de simetría para hacer nuestro telentomológico, para rescatar esa flora y esa fauna. Por lo tanto, se presentan los resultados y se reflexiona sobre todo lo que se realizó. Son ocho sesiones, no las vas a hacer en un día, maestro, las vas a hacer en ocho sesiones. Y esto también tiene que ver, ustedes pueden ver del lado izquierdo, ese compromiso. Todos los proyectos, quiero avisarles a todos, todos los proyectos de la Nueva Escuela Mexicana, del grado que ustedes necesiten identificar, están enfocados también al diseño universal del aprendizaje. El diseño universal del aprendizaje requiere de este trabajo del cerebro. No he visto yo, pero ustedes como medios de comunicación o padres de familia sabrán que el cerebro del ser humano no ha cambiado en años. Entonces, no nos ha salido otro hemisferio, tampoco nos ha salido otra parte de un hueso por acá, el cerebro es el mismo. Y la neurocognición, en el caso del diseño universal, está plasmado acá. Por lo tanto, el proyecto se vincula directamente con esta lección, para papás, para niños y para los profesores. En este libro que ya les presentó Caro. Y hay otro libro que ya les presentó Enrique, que es el de múltiples lenguajes, donde hay una comunicación por pictogramas. Algunos estudiantes de los centros de atención múltiple, por su condición, no pueden accesar a un lenguaje normado, que es un lenguaje normal, el que nos exige el comunicarnos unos con otros, el leer y escribir. A los de educación especial a veces nos dicen aquí te traigo a este niño porque no leí a escribir y entonces no le puedo enseñar. Los proyectos ya no van a tener esa situación, porque los tipos de lenguajes que se trabajan acá, son todos aquellos lenguajes con los que pueden acceder al conocimiento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este es un ejemplo de pictogramas. Los pictogramas los utilizamos en educación especial para hacer tableros de comunicación y ya vienen en los libros. Tal parece, y voy a decirlo muy egoístamente, que la nueva escuela mexicana estuvo pensado para mis estudiantes de campo, para mis estudiantes que son de esas poblaciones de niños migrantes, de población flotante, para mis estudiantes de lengua indígena, porque los estudiantes de lengua indígena pues traen su lengua originaria y a veces no accesan al español tan rápido. O para mis estudiantes autistas, que no tiene otra forma de comunicarse más que a través de este medio. Perdón, lo digo muy egoístamente, pero lo digo en nombre de todos mis estudiantes con discapacidad. Muchas gracias. Gracias, padres de familia, por esta oportunidad, de verdad. Y yo les agradezco sobre todo a los libros de texto y a todos los que colaboraron en esto, para que se hiciera posible que pudieran hacer estos libros que aunque no parecen son totalmente incluyentes y que tienen un diseño universal excelente. Si tienen alguna duda, acérquense a su maestro de confianza o acérquense a su maestro especialista de confianza y analicen con ello los libros de texto. Nosotros no podemos parar la educación, tenemos que atender a los estudiantes porque es el interés superior. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.